Bienvenidos a BonusTV, hoy vamos a hablar sobre el Galaxy A50, vamos a empezar. Bien, el dispositivo es un dispositivo de gama media, el cual va enfocado al público que busca una excelente pantalla sin tener que vender un riñón. Sabemos que las pantallas son el forte de Samsung, en este caso no es la excepción, es una pantalla super AMOLED, y la cual se ve muy bien. De hecho, vamos a, aquí se las muestro, ok, la pantalla la verdad es muy buena pantalla, pero vamos a iniciar con su diseño. El diseño es el genérico de las gamas medias actualmente, o sea, simplemente que se parezca lo más posible a un iPhone, ok. Básicamente abajo tenemos lo que es el jack de los auriculares, USB-C, bocina, un micrófono, arriba un micrófono de cancelación de ruido, botones de encendido, volumen arriba y hacia abajo. Y pues del otro lado está la bandeja sim, a esta altura, ok. La verdad no es un diseño muy, muy original. Tenemos que atrás, yo lo tengo de este color negro, que la verdad me gusta mucho este tipo de negro. Pero tenemos triple cámara, profundidad, normal, ultra gran angular, perdón. Y pues el material es plástico, un polinímero de no sé qué tanto es plástico, ok. Se supone que se ve como cristal, pero lo único que siento que comparte con el cristal es la cantidad de huellas digitales que trae. Trae un buen, así que les recomiendo traerlo con funda. Y pues bueno, yéndonos ya al diseño frontal, pues tenemos marco reducido, noche tipo gota, el lector de huellas está aquí en pantalla para tener un diseño más limpio atrás. Pero pues la verdad yo considero innecesario un lector de huellas en pantalla. El cual pues cumple su función, o sea, simplemente la cumple. Solo admite tres huellas, así que algo a considerar. Porque yo lo que les recomiendo es registrar dos veces la que más usen y una vez la secundaria. Y cuando lo vayan a colocar, a hacer un poco de presión, así lo lee con más facilidad, ok. Y bueno, respecto al apartado de rendimiento, tenemos un Exynos 9610, 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Hay una versión de 6 y 128, pero esa ya está muy cara, entonces es mejor esta opción, ok. Tenemos 4000 amperes de batería, me dura todo el día, dos días dependiendo del uso que le des. Viene con un cargador de carga rápida de 15 watts. Pero pues, si lo cargas en la noche, eso la verdad te va a dar igual, a mí me da igual, porque yo siempre cargo los celulares en la noche. Y pues bueno, respecto al apartado de cámaras, su fuerte no son del todo las cámaras, ok. Sí toma buenas fotos, la frontal es muy buena cámara. Toma un buen video, no es la gran cosa el video, pero pues toma un video decente, ok. En el caso de las cámaras principales, tenemos las tres, la que sirve para el modo retrato, la normal que es de 25 megapíxeles, el gran angular de 8 megapíxeles, el cual toma fotos decentes si estás en condiciones de buena luz. Si no, va a morir el, ¿cómo se llama? El sensor, o sea, va a morir bastante el sensor, porque le cuestan situaciones de poca luz, ok. En el caso del principal, toma buenas fotos, aún en condiciones de luz reducida, si va a tener ruido, pero se disminuye. Sobre todo si juegas con las opciones manuales. En el caso del video, este es su punto débil de la cámara, es muy mala, toma muy mal video con la aplicación Stock. Si tienes que bajar aplicaciones de terceros, si quieres que grabe decente. Tiene estabilización de video que no se puede desactivar. Y aparte tiene un modo súper estable que utiliza el gran angular para grabar, pero pues muere, porque de por sí el gran angular toma malas fotos en condiciones de poca luz, en video va a empeorar. Respecto al audio, este no es un dispositivo que esté enfocado a las personas que buscan el audio, y de hecho, ahorita se los voy a mostrar. A ver. O sea, el audio no es en lo absoluto su fuerte. Entonces, la verdad, si buscas audio no es tanto su fuerte. La bocina de aquí arriba se escucha mejor que la de principal, así que, así les digo cómo están las cosas. El jack de auriculares es genérico, pero funciona. Si quieres que mejore el audio, tienen la mayoría de los Galaxy una opción que se llama Adapt Sound, sonido personalizado, y Dolby Atmos, lo cual mejora bastante el sonido, ¿ok? Y bueno, eso sería todo aspecto general. Muchas gracias por mirar. Hasta la próxima.